Muy buenas, muy buenas tardes, noches, mañana o cuando Pingo sea que esté mirando esto. Le damos la bienvenida nuevamente a un episodio, una entrega más de este exitosísimo programa que busca conducir a la próxima guerra civil. Posiblemente, una en la que nos vamos a tener que enfrentar por colores. Lo bueno es que algunos ya tenemos asignado nuestro color y otros pueden ser aliados estratégicos después la cosa se va a poner complicada. Pero bueno, allí están las cosas, País. ¿Qué suceso? Yo creo que el día que me puse a estudiar, yo siempre digo que Café Yoto es un diario es un diario en donde uno poco a poco, a medida que, a ver, digamos, vos tenés un proceso, ¿no? Cuando uno va aprendiendo, va estudiando, demás, va abriéndose nuevos horizontes. Pero como eso se suele dar dentro de los ámbitos universitarios, son un poco herméticos, y entonces no hay como un registro que te deje como cuando lo hace en una universidad, ¿no? Por ejemplo, no hay como un registro que documente todo este proceso. Pero Café Yoto es un poco ese registro mío de como un proceso de aprendizaje. Entonces, cómo uno iba poco a poco aprendiendo cosas nuevas, y cómo eso tenía un fuerte efecto en la concepción del sentido común, ¿no? Que después de todo, las ciencias humanas, la historia, viene a destruir ese sentido común, ¿no? Y con la Revolución Rusa me pasó, la Revolución Bolshevique me pasó algo así, como decir, che, qué complicado, qué complicado esto y cuáles eran las... Estudiarlo tal vez más, obviamente que vos lo sabés mucho más a profundidad que yo, pero entender las implicaciones que llevó ese proceso, entender que no simplemente es... Como mucha gente cree, ¿no? Que son simples pataleos de un grupo de tarados, que a veces sí es necesario que haya un grupo de tarados que diga... Con mucho poder de decisión. Con mucho poder de decisión y digan... A ver, loco, creo que es importante hacer algo, hay mucha gente que realmente tal vez no lo hace porque piensa que están solos, ¿no? No estoy descartando, ¿no? Pero digamos que no era simplemente un grupo de tarados, sino que es el contexto de un país que, si no hubiera sido que esas personas tal vez se hubieran puesto de pie para cambiar las cosas, eso hubiera seguido mucho tiempo más y andás a ver hasta dónde hubiera aguantado, vos sabrás hacer ese futurismo, ¿no? Como historiador, pero... Y cuál fue la implicancia que terminó teniendo en el futuro, básicamente, marcando la historia del siglo XX y posiblemente marque mucho tiempo más, ¿no? A pesar de que teóricamente la Unión Soviética ya no existe. Bueno, acá, nada como citar a los clásicos. El querido Eric Hossbaum. Amigo de la casa. El amigo de la casa. Marxista, ¿no? Sí. Marxista británico. Posiblemente el marxista británico más leído del mundo. Ok. Muy posiblemente. Sí. Estoy pensando a alguien más. No, Eric Hossbaum debe ser el marxista británico más leído del mundo. Ok. Al día de hoy. O sea, como historiador de la escuela marxista británica. Titula su libro, Historia del siglo XX, a partir de este concepto de el corto siglo XX, que se inicia con dos hechos. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, a ver, hay tantas aristas que no sé por dónde empezar. Es que me pasó eso a mí. O sea, el decir de tener esa noción de la historia simplemente, o como nosotros solemos entender las revoluciones, ¿no? Y decís, ¿cómo terminó Rusia transformándose en la Unión Soviética? Y cuando empezás a leer, había un momento en donde empecé a decir, che, yo no me puedo detener a explicar todo esto. Me embarqué en un video que yo dije, no, lo saco en dos patadas. Era pija. Era como que empecé a ver, ya ni siquiera sabía cuántos colores había. O sea, ya tenía como un espectro de arcoiris, más o menos. Creo que la bandera del orgullo la tenía cubierta en colores y ejércitos. Pero bueno, sí. Vamos a empezar diciendo que es la revolución más importante e influyente del siglo XX. Sí, sin duda. Y el siglo XX fue particularmente convulsionado y revolucionario. O sea, no es una afirmación muy sencilla. Sí, exactamente. Sabés que creo que es la revolución más influyente del siglo XX. Vos decís y todo parece indicar que sí. Ahora, estamos hablando de un siglo marcado por guerras mundiales, genocidios. Hablamos de una revolución cuyo proceso está atravesado por las dos guerras mundiales. Sí. Desde su inicio hasta su consolidación. Hablamos del modelo revolucionario que durante prácticamente un siglo fue utilizado por todos aquellos movimientos que pretendían cambios estructurales en el sistema capitalista. Sí. Hablamos de una revolución que no solo gestó un movimiento revolucionario, sino que parió a la segunda superpotencia mundial. Porque la revolución rusa tiene como consecuencia última la conformación de la Unión Soviética que va a llevar a la atrasada Rusia zarista, a la Rusia zarista que había perdido la guerra ruso-japonesa, que estaba siendo humillada en la Primera Guerra Mundial, a ser la superpotencia que derrotó a la Alemania nazi. A la Alemania nazi, sí. Es como... Vos sabés que me pasó el otro día que estaba subiendo un par de historias y me contestó una historia de una chica. Yo abrí su perfil. Mi primera intuición fue, esto es un fake. Había letras en ruso, cosas raras. Sí, te sigue. Te sigue también. Me di cuenta yo, empecé. Dije, ¿qué carajo? ¿Qué es kazaja? Es de Kazajistán. Y justo ese comentario, como... No sé, y me comentó un par de cositas, simplemente, de la URSS ahí, como... En Kazajistán, creo que Kazajistán es que tienen una cosa de lanzamiento... En Kazajistán estaban las instalaciones para todo lo que fue el desarrollo aeroespacial soviético. Programa espacial soviético. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, sí. Y me comentó un par de cosas. Yo dije, ¿hasta dónde está llegando esto? ¿Se está descontrolando mal? Pero sí, sí, me hizo un par de comentarios sobre la Unión Soviética y cositas. Pero sí, tiene implicaciones... La superpotencia que derrotó a la Alemania nazi. Exactamente. La superpotencia que colocó por primera vez un satélite en el espacio. Yo ya lo he dicho en este mismo lugar, si no me equivoco. Pero de nuevo, los yanquis estaban como Bart, con la cabeza llena de aluminio, diciendo los soviéticos están arriba de nosotros. Los soviéticos están arriba de nosotros. Es como el de... Están haciendo cosas comunistas en el espacio. Es el de Saupar que decía que los vigilaba la NFL desde el espacio, más o menos, pero eran los comunistas. Pero sí, básicamente... De hecho, el otro día lo hablé con un par de... Estando en México, con un par de compañeros, pero ellos son astrónomos, son todas esas cosas, sobre el programa de lo espacial ruso. Que qué poca relevancia que se le terminó dando después del triunfo de la Guerra Fría, que básicamente ellos ganaron la carrera espacial. O sea, es como que... No sé, porque los yanquis dijeron, bueno, gana el que llega a la luna. Después de que lo hicieron. Después de que lo hicieron. Digo, nosotros ganamos. Y los rusos dijeron, bueno, llegó a la luna. Nos ganó de mano. Pero bueno, todo el resto de los procesos a veces se terminó como tapando con arena, ¿no? Primer satélite en el espacio. Primer servido en el espacio. Primer vuelo alrededor de la Tierra. Primer hombre en el espacio. Primera mujer en el espacio. Mujer en el espacio también. Oh, nosotros pisamos la luna. Bueno. Y vamos a definir arbitrariamente que esto era ganar la carrera espacial. No llegar primero al espacio. Yo permite el triunfo que la Unión Soviética dijo a uno, le tendrían que haber dicho, hacelo por la revolución y lo mandaban a Marte en un viaje sin vuelta y clavar. Y con lo único que tenía que hacer era clavar la bandera en Marte y ganamos nosotros. Y se moría. Lo mandaban a Chile otra vez. No solo eso. Esto se va a convertir en realmente café soviético. Café soviético. O sea, el día de hoy es café soviético. Hay tantas cuestiones que el día de hoy tenemos naturalizadas como parte del sistema que surgieron en la URSS. Interrupción legal del embarazo. Primer país en aprobar el aborto en la historia de la humanidad. La Unión Soviética. Sí. Primer país en legislar a nivel nacional que todos los trabajadores tenían que trabajar ocho horas. La Unión Soviética. Primer sistema de maternidades para mujeres trabajadoras a nivel nacional del mundo. La Unión Soviética. Primer sistema de salud gratuito a escala nacional del mundo. La Unión Soviética. Universidades gratuitas. Este es un detalle que me parece tan interesante. Vos, en Estados Unidos en la década de 1950, si eras un afroamericano no podrías ir a la universidad. Y a la Unión Soviética iban a estudiar africanos, literalmente, extranjeros que tomaban sus estudios universitarios en la URSS. Cosa no menor y que estuvo tan en discusión estos días. Primer país. Analfabetismo cero. En garantizar también vivienda universal. Vivienda universal. Para toda la gente. Todos, o sea, la URSS no necesitaba la gran expropiación. No. Porque ya la había hecho. Ya la hicieron. De nuevo, esto. No existía el desempleo. No existía el analfabetismo. Analfabetismo cero. El primer país en la historia con el analfabetismo cero. Pequeño detalle. Hubo tantos desarrollos que hoy damos por, básicamente, naturalizados, que fueron pioneros de la Unión Soviética los que los establecieron. Y en gran parte del mundo occidental, montones de reformas, esto fue parte de un café milenian, se implementaron a partir del miedo a la expansión del comunismo, o al hecho de que, en todo el mundo, la Unión Soviética le dio tanta fuerza al movimiento obrero que se temía que los gobiernos, las clases dominantes, iban a ser absolutamente desbordadas si no llevan adelante el reformismo del miedo. Es la falta, tal vez, tan efectiva terminó siendo para el avance del neoliberalismo, ¿no? La falta de ese antagonismo y, de alguna forma, la desconfianza de la gente de creer realmente que son capaces, o que son las mayorías y que son capaces de poder hacerlo, que se les cante el ojete. O sea, porque con ese nivel de fuerzas productivas, realmente, la única diferencia es que estamos permitiendo que esa productividad se la esté llevando otra persona y en contra de nuestros propios, no solo en contra de nuestros propios intereses, sino que cada vez estamos negociando con los empleadores peores condiciones de vida y no parece mejorar y la gente, lamentablemente, está un poco en la posición de bueno, es lo que nos toca y si esto desemboca en peores condiciones, como parece todo indicar que va a ser así, aceptar que esas son las peores condiciones que tiene que aceptar porque la vida es esa y no hay otra posibilidad, como si no hubiera existido otra posibilidad, ¿no?, de organización social. Bueno, ese es uno de los grandes méritos que tiene o la principal importancia a la hora de estudiar la Revolución Rusa y la Unión Soviética, que fue el primer proyecto consolidado de conformar un sistema en su totalidad antagónico al capitalismo. Pensemos eso, porque hoy en día de nuevo, vos sos zurdo, yo soy zurdo, tú zurdeas, yo zurdeo, vosotros zurdeáis. Y es muy fácil pensar en modelos alternativos, debatir sobre otras sociedades, otros proyectos. La gran particularidad de todo lo que fue el proyecto soviético es que fue el primer experimento de conformar una sociedad sobre una estructura distinta a la del capitalismo. Estaban probando cosas. Estaban probando cosas. Sí, sí, sí. Fue realmente. Sí, sí, es que literalmente en ese momento ellos habían agarrado un libro y dijeron, bueno, a ver qué onda, y iban probando, ¿no? Y iban probando y bueno, así salieron cosas bien, como salieron cosas mal, pero bueno, era un ensayo realmente de otra forma de organización. Es que fue llegar al terreno de lo desconocido. Pensemoslo así, de nuevo. Es noviembre del calendario gregoriano, octubre del calendario juliano, 1917. Muy bien, muchachos, este es el Palacio de Invierno. Pa, su gobierno ya no existe, gobernamos nosotros. Y ahora, bueno, dijo Nico Segundo, guardias, no están. Bueno, gobiernan ustedes, dijo. Había un programa revolucionario, había un programa revolucionario. Pero ahora, consecutivamente, lograr ese programa, proyectar el desarrollo económico de un país, un programa de alfabetización, de transformación, la implicancia de todo el poder a los soviets. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo se organiza? ¿Qué hacemos en Polonia? ¿Qué hacemos en Ucrania? ¿Cómo distribuimos los alimentos? Bueno, comunismo de guerra es una situación excepcional. El ejército rojo va a tomar todo lo que necesita. No sé si fue muy oportuno decir, ¿qué hacemos con Ucrania? ¿Cómo distribuimos los alimentos? ¿Qué hacemos con Ucrania? Eso no fue muy oportuno. ¿Cómo se va a distribuir el alimento de Ucrania? Esto se puede poner muy ácido. Vamos a evitarlo. Igual tengo muchas cosas para decir. Territorios cabrosos. Sí, después pasábamos. Primero tiramos flores, después. Todo ese proyecto de transformación, de construcción de una sociedad nueva desde cero, era un desafío titánico. Esto. La electrificación de la URSS. Sí. Decir, bueno, a partir de ahora el Gosplan va a conformar un proyecto de planificación económica por los que todos los hogares soviéticos van a tener electricidad. Osado. ¿Qué tipo de vela es esto? Gran momento para robar con logra pública. Gran momento para robar con logra pública. Gran momento. Pasa que ahí el juiciamiento era medio sumario si metías la mano en la bolsa. Yo no me hubiera quedado con los vueltos. Muchos creen que en la era de Stalin. Yo no me hubiera quedado con los vueltos en la era límite. ¡Suscríbete al canal!